¡Suscríbete al canal! Voy a elegir a mi personaje favorito, a Tramin. Me encanta, ¿vale? Me encanta Tramin. Habrá que subir un poquito todos también. Y vamos a continuar con la historia. ¿Qué desafíos nos quedan? Por cierto, tenemos todo esto hecho ya. Vale, toda esta zona está hecha ya. Aquí nos falta... Ah, bueno, tengo que repasarme tres niveles. ¡Volvido, jugado! Tengo que repasarme tres niveles. Para sacar las tres estrellas y luego, pues, los desafíos, ¿no? ¡Oh, mira! Aquí los completé. Todos estos, los del este, los del boss... Bueno. Venga, vamos allá, coño. Granjas de Otil. Me habéis dicho que a partir de aquí la cosa se complica un montón. Me alegro, ¿vale? Porque hasta ahora ha sido un paseo. Bien hecho, muy bien. ¿Sientes eso? ¿Sientes la calma que aprecia la tormenta? Otil todavía no sabe lo que se avecina, pero nosotros sí. La ciudad nos servirá para acampar. Es nuestra oportunidad. Aprovechala. A ver, vámonos. ¡Ojo! Los cepelines. ¡Qué guapo! ¡Pum! ¡Pam, pam, pum! ¡Pum! 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 A ver. ¡Qué bonita esta zona! Señor, ¿qué está usted pescando? ¿Con qué permiso pesca usted ahí? ¡Hostias! ¿Las pelinas también? ¡No te creo! ¡No te creo! Joe Jenkins, ¿esto qué es? ¡No te creo! ¡Se ha enfadado! Recluta a soldados novatos del reino de Linidea con ganas de demostrar lo que son capaces de hacer por su rey. ¿Qué vida tienen? ¡240! Mata al hermano de Leroy Jenkins. ¡Hostia, Leroy Jenkins es el del WoW! ¿Vale? Para los que no tengáis cultura. ¡Vale, vamos a tomar un cementerio aquí! ¡Vale! ¡Vale, mira cómo ataca! ¡Mira cómo ataca! ¡Mira cómo ataca! ¡Mira cómo ataca! ¡Con la poti! Le pupa los arcades. ¡Mira cómo ataca! ¡Mira cómo ataca! ¡Eh! ¡Mira cómo ataca! ¡Mira cómo ataca! Voy a hacerme fuerte con estas torres aquí Voy a romper todas las calabazas Soldado Perro guardián Ojo Son nuevos, ¿eh? Destruye los cultivos del granjero Vale, no creo que haya más, ¿no? Perro guardián Perros entrenados para ayudar al ejército en el campo de batalla Feroces y rápidos, adicionales para deshacer en pedazos A los enemigos Velocidad alta, reténse la magia Coño, va muy rápido Bueno, pero quitan muy poquito, ¿no? ¡Fire in the hole! Un poco de fuego Zombies más fuertes Aquí me hago fuerte, ¿eh? Aquí me hago yo bastante fuerte Vale Y... Vamos a poner más lanzahuesos Aquí me gustaría poner un mausoleo Vale, estamos bien Por aquí De estas casetas van a salir enemigos 100% Tiene toda la pinta de que van a salir enemigos de ahí, ¿eh? Así que me voy a poner lanzahuesos Míralos Granjeros 6 a 10 ¿Y este? Granjeros Ah, son diferentes, pero... Diferentes en diseño, pero hacen lo mismo, ¿no? Vale, pero era fácil Y el pescador está aquí y se inmuta, ¿no? Era gustísimo pescando sus salmones A gusto, crack Que nada te corte tu experiencia 320 de vida 15 a 25 La leche Capitán de las tropas Soldado y recluta ¿Qué es un capitán de las tropas? Soldados de élite que luchan con grande estrés y valentía Al menudo se encargan del entrenamiento de los reclutas del ejército What the fuck? 600 de vida 30 a 45 Muchísima armadura Vale, pues por aquí nos va a hacer falta un poquito de magia Vale, por ahora es fácil, gente Por ahora es fácil Me habéis metido el miedo en el cuerpo De que por aquí es muy complicado No sé, eh, hombre Buena Vale, motivan a las tropas y corren más, ¿no? No sé qué viene por ahí Pero yo adelanto la oleada Pero soy un pro Ay, que tenía esto aquí No me acordaba ¡Pum! 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 Joder, más... Ah, los granjeros son basurilla, tío Los granjeros revientan con esto, ¿no? Estoy bastante fuerte Eh, reclutas, capitán y recluta Vale Un momento que pongo aquí 2 a 5 2 a 5 Solo mejora esta Debería tener más rango lo de la mejora, eh Porque vaya castaña Bueno, he puesto esto aquí Precisamente para sacar esqueletos Tengo que mejorar, like Y mejorar estos dos también ¡Pum! Como molan, ¿no? Molan bastante Los... El diseño De los reclutas estos De los capitanes Tienen un montón de vida Los soldados, eh Tienen un montón de vida Águila, perro Soldado y águila Eh, por aquí se pone feo esto, eh Eh, águila cazadora Cazadores rápidos que sobrevuelan El campo de batalla Atacan objetivos estratégicos En la línea de fondo del enemigo Velocidad alta Volador Cuidado que se pone fea la wea aquí, eh Aguanta Uy, este bicho Y este bicharraco Granjero Ah, vale Me preocupaba Era muy grande Vale, buena Este cementerio aquí Me está carrileando Pero que puedes flipar, eh El mausoleo este En cambio Un poquito Un poquito Un poquito chustilla, eh Vamos a sacar esqueletitos Para que creen bloqueo Pum 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 Cuestionable Cuestionable Muy cuestionable Ese rayo que he tirado ahí Oh, let the dogs Ah Es que estos esqueletos se van Mírame Se van Soldado, recluta Soldado, recluta Se van Pero no vuelven Deberían volver, ¿no? No vuelven, tío Se van Y ahí se quedan, ¿sabes? Adiós Un abrazo Eh, voy a poner más lanzadores de huesos por aquí Para que generen esqueletos Igual es buena idea, ¿no? ¡Hostias! Soldado y águilas Mirepita es fácil, ¿no? Este mapa O me estoy equivocando Le damos mausoleos Lo que mete el mausoleo Dios bendito ¿Cuántas veces tienen las águilas? 100 Bueno, 108 ¿Dónde creéis que vais? ¿Dónde creéis que vais? ¿Estos me van a generar más esqueletos? Voy a crear un mega bloqueo No van a poder pasar de aquí, ¿eh? Me encantan las fases donde se genera oro rápido Como esta Porque hay tantos enemigos que se generan oro súper rápido Buena Ok Voy a generar más muertos Estos muertos van a generarse aquí Y van a correr hacia allí Lo cual es maravilloso ¡Tú, tú, 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 tú! Olea, 10 Capitán Soldado Perros Debería subir el daño de los huesos, ¿no? Me gustan mucho estas fases frenéticas Estas fases así de rápidas Me gustan un montón, tío Vale, fantástico Buah, tengo un bloqueo bestial, ¿eh? Suerte para poder entrar por aquí Amigos míos Vamos a mejorar esto Mejora, mejora, por favor Ahí está ¿Cuánto quita esto? 34, 62 Hostias Es que fíjate la diferencia Con el bufo de estas dos torres Con el bufo de este Con este bufo Y con los huesos mejorados Quita 41 a 70 Y esto, sin nada de eso 15 a 37 O sea, es casi el triple Casi el triple mínimo Y el doble máximo, ¿eh? Qué locura, tío Mira todos los esqueletos Mira todos los esqueletos, tío Son Dios Las torres de huesos son Jesucristo, ¿eh? El cementerio podría dar de explosión y manos Pero... ¿Para qué esas? Aquí podría poner... Aquí podría poner un cementerio, ¿eh? ¿Mausoleo? ¿Por qué no? Vale, que exploten Que revienten Mira todas las bombitas Que ha puesto aquí Timing Capitán, águila, no sé cuánto Venga, pa'lante Envoco a los golems Voy a darle esto, ¿eh? Le he dado el daño a este Pero es innecesario Mira todos los esqueletos Que hay aquí bloqueando Ralentizan súper poco las manos esas Vale, full control mental Control mental mola un montón, ¿eh? También crea bloqueo Tres esqueletos Vale, con munión espectral Pondré dos gárgolas también Full bloqueo, díaz Full bloqueo Son muchísimas tropas, ¿eh? Yo creo que esto no te lo hace con caballeros negros Ni con barracas Esto solo te lo hace con cementerios y huesos, ¿eh? Esto no te lo hace sin huesos Es imposible Invoca trece gárgolas ¿Por qué trece? ¿Cuál es el meme de que sean trece? Alguien lo sabrá Hell's Kitchen Hell's Kitchen Y no tengo los golems, ¿eh? Los golems son un poquito más A ver, no son malos Pero para dejarte doscientos cincuenta y cinco aquí Te lo gastas en estos dos Es infinitamente mejor los pequeños que los grandes Yo creo, ¿eh? Corregidme si me equivoco Esto ya está, esto ya está Última oleada Pausoleo ya está también Fuego por aquí Dios, mira todo lo que hay aquí Mira todas las unidades que hay ahí, loco Qué locura Muchísimos, ¿eh? Si le pongo un horno aquí Y le doy esta mejora ¿Se acumula con esta aquí? Quiero probarlo, ¿eh? A ver si me da tiempo a probarlo A ver Esto tiene 41-70 No, no se acumula Había que probar Había que probar, gente Buah, qué locura Mira todo mi ejército Mira mi ejército Pedazo de ejército, chaval Vale, este me para facilillo, ¿no? Nueva torre, hostigadores de élite Y seis puntos de mejora Coño, ¿seis puntos? ¿Tantos? ¿Seis puntos? Torre nueva Una pareja de guerreros crepusculares de élite Al usar un arco o una espada El resultado será el mismo Cortarán en pedazos a sus enemigos En un abrir y cerrar de ojos Tienen muy poca defensa No son como los caballeros negros Que tienen muchísima Pero tienen un montón Ah, no Igual si tiene un montón de daños No tiene nada Los hostigadores ahora Contrarrestan al siguiente ataque Es de esquivar un golpe Cuerpo a cuerpo del enemigo Ey, estos estaban en el juego anterior, ¿no? Que eran los elfos Que hacían Y esquivaban el daño, ¿no? Girando Dispar rápidamente varias flechas Al morir los hostigadores Hay una pequeña probabilidad De que se vuelvan frenéticos Quiero probarlos, ¿eh? A ver, mejoras Uno y dos son tres Y tres, vale Vamos a darle de esto, ¿no? Porque los beneficios de los héroes Un poquito menos, ¿sabes? Vale A ti te tenemos ya el level 10 A ti también Olock Jugamos con la ra Ahí va No la he seleccionado Vale, mejoras Los desafíos Mis panitas A ver Capitán Soldado Voy a repetir lo que hice En lo anterior, ¿vale? Esto funcionó Muy, pero que muy bien Eh... ¿Qué tiene yo aquí arriba? Aquí no tenía nada, ¿no? En lo anterior Vale, un poco locura Esto que acabo de hacer de inicio, ¿eh? Mejorar todo esto así de golpe ¿Qué puedo quitar? Esto casi... Ah, esto es una lluvia de flechas, ¿no? No es gran cosa Uf Necesito crear más... Más zombies, ¿eh? Necesito zombies, ya Ahí, ahí Que salgan Que salgan Los zombies La lluvia de flechas No es gran cosa, ¿verdad? Esto por aquí Perros Pagaré los fuegos, ¿eh? Bueno, aguantamos Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás Cuidado atrás Vale, con eso creo que puedo defender un poco mejor Mis lanzahuesos Soldados Eh, subí de nivel Es que el fuego este carrilea, ¿eh? Soldados Capitán Vale Tira, tira Next, next, next Rápido Vale, quiero esqueletitos Quiero esqueletitos, ¿eh? Quiero muertos vivientes ¿Y un poco? ¿Llamamos a este? Se enfada Me encanta No me gusta mucho el poder de este personaje, ¿eh? Ya te digo No me atrae mucho, ¿eh? No me parece malo, ojo Pero no me gusta mucho Ahí, ahí Ese fueguito es bueno Y los esqueletos de esta torre se generan aquí, ¿verdad? ¿O deberían generarse aquí? Águilas En verdad con estas tres torres ya te defiendes perfectamente aquí, ¿eh? Te defiendes como Dios Cuidado, que no se escapen, que no se escapen, ¿eh? Cuidado Se escapan las putas águilas Vamos a tener que mejorar esto, ¿sí? Para... Para sacar más esqueletos por aquí, ¿no? Sí, voy a mejorar esto Tienen bastante defensa física, pero da igual O sea, hago tanto daño, tío Les hago tanto daño de área Y constante DPS Pum, 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 pum Wow Mira todo lo que se ha regenerado Vale Esqueletitos, ¿eh? Esqueletos son... Son eternos, ¿no? O sea, no desaparecen Si se caen ahí bloqueando Y le da tiempo a regenerarse Se genera otro Y así constantemente, creo ¿Cómo estoy abusando de los estos? Ah, yo quería probar los crepusculares Estos son los... Estos son los del juego anterior Son los del juego anterior 100%, ¿eh? Quería probar los crepusculares, loco Voy a mejorármelos, ¿vale? A ver qué tal Vale 200 Son un montón aquí enemigos Como volan Lo siguiente, ¿eh? Furia eterna Vale Mucho enemigo por aquí, ¿no? Vale Vale, a tope ¡Qué guapa la torre! Reclutas Soldados Capitán de las tropas Y reclutas Vale, fácil Voy a poner de esto Un momento ¿Qué hacen? Los artigueros ahora contra están A la atención de ataque Ah, vale Lo de esquivar Disparra obviamente 5 flechas Que hace X de daño Y morir Hay una pequeña probabilidad De que se vuelven frenéticos Durante unos segundos Una pequeña probabilidad De volverse frenéticos ¿Cómo volan? Míralo Están OP, ¿no? Nuestra furia es eterna Eso no lo decía Illidan En el Warcraft No sé, igual me lo estoy inventando 48-72 de daño cada flecha Es un montón Tienen 300 de vida Y 26-38 No están mal Contrarrestan el siguiente ataque Al esquivar un golpe Cuerpo a cuerpo Del enemigo Infligen 20-30 No está nada mal Ey, vienen demasiados ya, ¿no? Buena lupión de flechas Se está poniendo feo esto, eh Vale, aguantamos Uf, y Arra sube Casi sube dos niveles La Arra, eh No me gusta mucho Arra, tío Creo que es buena Pero no es ni de lejos La mejor Creo que Arra es buena Pero, te digo No es ni de lejos La mejor, eh Veo mucha vida roja Ahí encima Vale, me lo paso Vale, fácil Está muy rota, ¿no? Esa defensa que he creado ahí Es tan guay Pero prefiero Creo que prefiero A mis caballeros negros Lo bueno de los Hostigadores Es que atacan aéreo también ¿Vale? Pero creo que prefiero Mejor a estos Son mucho mejores En cuanto a A crear bloqueo Yo creo Lo bueno de los hostigadores Es que atacan aéreo Y eso es bastante OP Héroes Esto lo subí todo Mejora la potencia del veneno El objeto muere más rápido Pum Perfecciona la potencia del veneno El objeto muere incluso más rápido Vale, siguiente desafío Es de hierro Solo podemos utilizar hostigadores Y Caballeros negros Vale, ¿cómo hacemos esto entonces? Soldados, reclutas Y águilas Vale, pues unos hostigadores Aquí Vienen águilas Por todas partes Pues... Por aquí no me hace falta Poner más de estos Bueno, puedo poner otro de estos Vale, todo a level 2 Vale Este desafío Puede ser complicado Ah, pero ¿no vienen capitanes? No vienen capitanes, ¿no? No he leído capitanes Venían soldados, reclutas Y águilas, creo Y perros Creo que no venían capitanes Así que estoy bien Voy a mejorar primero A los hostigadores Luego mejoro A los caballeros negros O a los hornos Me duele la espaldita Ahora tengo que hacer stream Gente, estoy grabando a las Casi 6 de la tarde Ahora tendré que abrir stream Me apetecía jugar ahora Un poquito a LOL Y luego El Amnesia Rebirth Voy a jugar en directo Un poquito de juegos de miedo, ¿no? Lo que meten los hostigadores Miren, miren, miren Cómo le va a la vida Lo machacan, loco ¿Cuánta vida tiene? Ah, los hostigadores revientan Ah, los hostigadores son otro rollo Eh, 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 eh ¿Qué pasa por aquí? Se pone fea esta wea, ¿no? Cuidado, 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 cuidado Ah, claro, están ocupados los hostigadores No, es que no pueden atacar No sé yo, ¿qué pasa? Ahí Bien Lo aguantamos Joder, como lo machacan Vale, así estamos rotitos Buena Y ese ataque de flecha me parece increíblemente bueno, ¿eh? Bueno, ya está Ya me lo pasé, creo ¿Ya está? ¿Ya nos lo pasamos? Bastante fácil, tío No, Herrier Este mapa es complicado Aquí empiezan a venir unidades complicadas Venga, tío Bueno, es la primera Es la primera fase Estamos full motivados Y es la primera fase Uno de este Y... Reducir la armadura Esto es muy bueno, ¿eh? Reducir la armadura El objetivo en tres puntos Por cada ataque a distancia que acierte O sea, si está constantemente pegándole Pum, pum, pum Son tres puntos, tres puntos, tres puntos Eso mola, tío La verdad Bueno, siguiente nivel Puesto de robleplateado Uh, let's go, gente ¿Y este es el nivel qué? Trece Aquí no desbloqueamos nada, creo Este se desbloquea en el diecisiete Diecisiete Diecinueve Veintiuno Veintidós Veinticinco Y las torres que nos quedan Catorce Catorce Quince Quince, quince Dieciocho Ey, los bombarderos estos Son los que teníamos en... En un desafío por aquí, ¿no? Dieciocho Cosa del pantano Veinticuatro ¡Qué guapo! Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el episodio Muy chulo Nos vemos en el siguiente Chaito Quince ¿Qué guapo? Quince A vedad ¿Qué guapo me ha visto? ¿Qué guapo me ha visto? Gracias.